bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del canal RALVIF diversifique su tiempo y dinero fiat con nosotros los últimos episodios del movimiento la segunda oportunidad del seis al quince de agosto los puedes ver en la pantalla la vida es como un helado hay que disfrutarle disfrutarla antes que se derrita puedes escuchar este podcast de tu preferencia bajo el título recurso más valioso el tiempo somos los líderes del movimiento la segunda oportunidad y tenemos varios libros publicados en Amazon con cuarenta y tres años de experiencia este es el episodio 287 lo que mueve el precio de las criptodivisas y los NFT soy especialista en transformación digital mi objetivo es dar respuestas rápidas y eficaces a los nuevos cambios tecnológicos adelantándome a los tiempos que corren y aprovechando todas las herramientas digitales disponibles trabajo con metodologías ágiles buscando siempre como resultado final un servicio de excelencia para nuestros clientes funde el m2 o en 2020 para incorporar bitcoin puedes descargar el documento completo en academia punto edu bajo el título episodio 287 lo que mueve el precio de las criptodivisas y los toques no fundibles NFT en el enlace que les dejo aquí en la pantalla algunos hitos en mi carrera nómada digital desde 1978 hasta el año 2001 comencé programando en basic en fortran y el lenguaje de la Hewitt Packer 41 c en la universidad simón bolívar en 1978 en el 84 incorporé la primera macintosh en industrias national supply en maracaibo en el 86 la primera versión de autocad en venezolana de proyectos integrados ve pica en shell en 1990 hacía las búsquedas de información en el host dialog journal name finder y en el año 1991 participé en el proyecto corporativo de PDVSA para simular las refinerías de alta conversión en todo el mundo uso de los terminales Reuters y del petroleum analysis workstation post para trading en en el año 97 99 programación ABAP para implementación de SAP R3 en dos filiales de petróleos de venezuela en 1999 el proyecto year 2000 año 2000 en el año 2000 al 2002 lideré los proyectos de cambios tele tecnológicos en la industria petrolera como e-bunkers trader desk y nuevo sistema de precios con global view software en el 2003 2004 trabajé en barcelona net activa y el fondo social europeo con el plan de negocios en línea un proyecto que costó 20 millones de euros en 2010 realicé la página de villa good wellness en el 2012 y 2014 el lindo proyecto toco tucán naturalmente elegante y estamos trabajando en la criptotienda de la segunda oportunidad aquí tenemos algunos bellos recuerdos de el proyecto de e-bunkers que fue reseñado por la página marine link y eso me tiene muy orgulloso este es el proyecto de villa good wellness en el año 2010 yo hice la página de el club de nutrición tiene dos mil quinientas treinta y nueve visitas lo que hoy está pasando en el mundo lo que ustedes ven ahí es un c19 glob master 3 de la fuerza aérea de los estados unidos evacuando a seiscientos cuarenta afganos de kabul la cual fue tomada por los talibanes y se han visto en el youtube hay un vídeo horrible de dos personas que se caen de un avión la impresionante imagen de la bodega de un avión militar con seiscientos cuarenta afganos que lograron escapar de los talibanes si vas a huir lo más fácil de llevar son tus cripto activos y bitcoin la ventaja que tienes en educarte para que cuando hay una crisis que seguramente vendrán muchas y tengas que salir corriendo puedas llevarte todas tus principales posesiones entre las noticias que destacan elon musk y mark cuban ven al doc coin como una criptomoneda muy fuerte para los pagos esto es de bitcoin news aquí están las principales criptomonedas bitcoin ethereum binance cardano tether xrp doge us coin polkadot y solana en el criptomundo hay una alta volatilidad sabes lo que es un ath es el máximo de todos los tiempos la noticia sobre doge o doge coin el equipo restablece oficialmente la fundación doge coin después de seis años y entre los miembros del consejo asesor se encuentran vitalik buterin billy marcus max keller y el ceo de neuralink jared birchay en representación de los intereses de elon musk del 9 al 15 de agosto muchos criptoactivos vieron sus precios aumentar liderados por el bitcoin y otros en el día de hoy 17 de agosto el mercado está un poquito a la baja y lógicamente el bitcoin arrastra a todos los amigos de decrip han reseñado la noticia de que la fundación de doge coin nombró de asesores a elon musk y a vitalik buterin como consejeros bueno hablar inglés es una ventaja para educarte en el mundillo de las criptomonedas por ejemplo en esta plataforma 99 bitcoins puedes ir solo o puedes ir acompañado aquí en san jose de costa rica estamos dando los cursos básicos intermedio y avanzados en el ibitec comencemos con el reporte semanal del día lunes 16 de agosto en la semana del 9 al 15 de agosto hubo una recuperación del hash power minero y el impacto en la presión de venta obligatoria nuevo máximo histórico alcanzado para el bitcoin su realized market cap esto lo estuvimos informando en los episodios anteriores la magnitud de las entradas de capital al mercado del bitcoin el retorno a la rentabilidad para los inversores y lo que nos dice sobre la acumulación neta fueron los temas que se trataron en este reporte semanal en esta lámina se ve la potencia de hash break que es una de las variables que recompensa de la recompensa minera como se ha recuperado hasta los 102 6.5 exo hash o millones de tera hash aquí en esta otra lámina vemos que desde el último halving los ingresos totales de los mineros han disminuido de alrededor de 9.5 bitcoin a un mínimo de 5.6 bitcoin en mayo a medida que la dificultad se ajustó los mineros que permanecimos en línea vimos crecer nuestros ingresos en un 57 por ciento por hash alrededor de 8.8 bitcoin esto también lo estuvimos explicando en varios episodios son 287 oportunidades de que vayas aprendiendo al ritmo que quieras ir en esta otra lámina la posición de balance neto de los mineros continuó aumentando durante los últimos dos meses el crecimiento neto de los saldos de los mineros ahora alcanzó los 5.000 bitcoin por mes lo que demuestra una reducción neta en la presión de venta obligatoria procedente de los mineros y lo que ayuda a explicar el aumento del precio del bitcoin la semana pasada que estuvo tres días por encima de 47 mil dólares y se ve reflejado en la noticia de ayer de coindesk acerca de mayores ingresos de la firma bid farms reportada por coindesk informó esta empresa que sus ventas crecieron un 396 por ciento al año aquí vemos en esta lámina la capitalización real de mercado realizada proporciona una estimación más clara del tamaño de mercado activo del bitcoin y vemos cómo está en máximos dado que los precios al contado han seguido subiendo esto indica que nuevo capital está fluyendo hacia bitcoin y el mercado es capaz de absorber esta presión del lado de la venta en esta otra lámina la métrica de las ganancias y pérdidas netas realizadas desde el reciente mínimo de 29 mil dólares para el bitcoin el mercado ha obtenido ganancias entre 0.5 billones y 1.5 billones por día la demanda está absorbiendo bitcoin vendidos con ganancias realizadas de una magnitud similar al periodo de noviembre a diciembre si el mercado puede continuar manteniendo las entradas de capital a este nivel se establece una base sólida para la fortaleza continua del mercado del bitcoin lo que se traduce que la tendencia no se ha perdido y el bitcoin seguirá aumentando su precio expresado en dólares en esta otra lámina hablamos del valor promedio de las transacciones que entran y salen de los intercambios lo cual sugiere que los compradores de mayor tamaño se están acumulando están siendo manos diamante y los comerciantes de pequeño tamaño están del lado de la distribución o están soltando sus bitcoins por lo tanto debes de tener mucho cuidado con los artículos que lees y ser cautelosos a un ejemplo el artículo de bin cripto del lunes que dice que el resurgimiento de las criptomonedas en las últimas semanas se debe en gran medida al renovado interés de los inversores inversionistas individuales que es lo contrario que dicen las métricas de coin metrics así pues si el periodismo se ha deteriorado mucho imaginen el periodismo de la nueva cripto esfera en el cual hay poca experiencia en esta otra lámina las salidas netas de los saldos de cambio se están produciendo actualmente una tasa entre 50 mil y 100 mil bitcoin por mes esta es la salida de los bitcoin de los exchanges o las bolsas de criptomonedas eres de los que dejan tus bitcoins en vainas o en otros deja tus comentarios bueno hemos pasado en el índice de miedo y avaricia de avaricia de miedo y pánico avaricia el 15 de agosto el día de ayer y los días anteriores estaban 71 y 72 y para el 18 de agosto que es el último el índice siguió subiendo a 73 y les recomiendo que se familiaricen con el índice de miedo y avaricia de las criptomonedas y aquí en la gráfica les estoy mostrando un año completo el análisis técnico fundamental depende del analista por ejemplo en coin telegraph en el día de ayer decía que analistas aseguran que los 46 mil 500 dólares es el nivel clave que bitcoin debe convertir en soporte los fundamentos de bitcoin siguen siendo fuertes pero los analistas señalan los 46 mil 500 como el nivel clave a recuperar como soporte para preservar la actual tendencia al cista en el momento que comencé a grabar este reporte el panorama de las criptomonedas es como se muestra en coin 360 que me encanta ver esta forma de mostrar las criptomonedas con un mercado rojo rojito y un bitcoin cuando iba a comenzar a 44 mil 851 y en este momento está ya en 45 mil 20 es decir un buen ejemplo de lo que fluctúa el mercado así que no te dejes de llevar por el minuto a minuto sino que es mejor tener una visión de helicóptero mientras tanto siguen las fake news y según de cripte reseña que la calificadora de riesgo fitch advirtió los peligros de la ley bitcoin de el salvador y los amén lógicamente los actores de interés como los bancos los bancos mundiales y las agencias de ranking están sacando publicidad negativa a la ley bitcoin que tuvo el valor de aprobar el país hermano centroamericano de el salvador así que tienes que estudiar para que tengas un criterio propio y cuando leas una noticia sepas si es un fake news o sepas si tiene algún fundamento o argumentación en el día de hoy fue publicado el reporte semanal de coinmetrics el estado de la red número ciento dieciséis y hacen una reseña muy interesante de open si el mar abierto y yo te invito a que hagamos una inmersión en este webinar y te ambos tú y yo descubramos lo que es el mundo apasionante del arte digital y de los token no fungibles a través de plataformas como open si explorando el boom de los tokens en eso se centró el reporte de coinmetrics durante las últimas dos semanas los ventas de nft se han disparado a niveles mucho más allá del auge de nft visto en marzo el número de ventas en open si el mercado de nft más grande alcanzó un pico de más de sesenta mil por día durante la última semana cerca de ocho veces el pico alcanzado en marzo el volumen de open si ya superó los mil millones de dólares en agosto y el número de compradores únicos diarios también alcanzó un nuevo récord histórico aquí tenemos en esta lámina open si es un mercado en línea una plataforma para comprar y vender cripto coleccionables la empresa está ubicada en la ciudad de nueva york y fue fundada en el año dos mil diecisiete y aquí vemos el gráfico de daily number of sales and unique buyers on open si aquí en esta otra gráfica vemos el precio promedio el comprador utilizó mining dao para enviar de forma privada todas las ciento cuatro transacciones directamente a los mineros esto significaba que las transacciones no eran visibles públicamente hasta que se ya se agregaron a un bloque el precio de venta promedio de cripto pong era de aproximadamente sesenta mil dólares sobre las quinientas ventas anteriores pero desde estas últimas compras la compra promedio de cripto pong aumentó a cerca de dos ciento mil como se ve en la gráfica con la línea azulita el volumen de ventas de cripto pong que esta lámina se disparó desde el principio de agosto pero además de punks también ha habido una avalancha de proyectos nft basado en animales que se han apoderado de las fotos del perfil de twitter y en esta lámina el volumen de las ventas de board age club bay se despegó después de un anuncio en el que aparecerán en una subasta en christie desde entonces bay se tuvo ventas de millones de dólares y el precio mínimo superó los quince eth de la academia etéreo así pues es muy interesante que puedas descargar de academia punto edu esta presentación porque en una hora escasa que la grabo no me da tiempo de entrar en todos los detalles y cada semana hay miles de detalles para aprender en la nueva cripto economía esta otra gráfica compara el precio de eth y de las ventas de open seal después de que el eth colapsara las ventas de nft comenzaron a despegar nuevamente y es que los toques no fungibles se suelen comprar utilizando el eth que es la gasolina de etéreo así pues realmente si puedes hacerlo descarga esta presentación de academia punto edu te la estudias si tienes dudas o preguntas dejas tus comentarios en el canal de ralvip o si te parece mejor vas a la fuente principal me encanta el método científico y por eso utilizo fuentes primarias y secundarias de alta reputación en esta otra gráfica vemos las búsquedas en google de f nft search y open sea ventas aunque el volumen de ventas de nft se disparó este verano la cantidad de búsquedas en google en todo el mundo todavía está muy por debajo de su pico en marzo si los toques no fungibles comienzan a recibir tanta atención externa como lo hicieron a principios del 2021 puede haber un auge aún mayor por venir llegamos a la tabla que me encanta del reporte de coin metrics con el bitcoin el eth el fetter el usdc y el uni y vemos el uso el valor de la red la seguridad la economía y la distribución nos llama la atención en el nivel de hash rate y ganancias de recompensas mineras las cuales aumentaron también aumentó la dificultad media y justamente este es un análisis del costo de las transacciones en la cripto esfera en específico del bitcoin y del eth de la cadena ethereum las tarifas de ethereum aumentaron un 52 por ciento semana tras semana para un promedio de aproximadamente 21.9 millones de dólares en tarifas totales por días las tarifas totales de bitcoin promediaron 600 mil dólares por día durante el mismo periodo las tarifas de eth están aumentando principalmente gracias al auge de los toques no fungibles los lanzamientos de nft pueden conducir a guerras de gas con un precio promedio de gas que a menudo alcanza más de mil gwe y mientras los compradores compiten para tratar de acuñar un toque no fungible antes de que se agote la colección si esto es chino para ti pues no te preocupes que la primera vez que yo leí esto también era chino para mí debes ir a tu ritmo pero debes de aprender todo sobre la cripto esfera y si vas acompañado es más fácil que si vas solo o sola la tarifa promedio de transacción de eth ahora es más de 18 dólares mientras que la tarifa promedio de bitcoin es aproximadamente 2 dólares con 70 en el episodio de ayer de hace dos días le mostré cómo la tarifa de bitcoin llegó a estar por encima de 60 en abril del 2021 otra noticia interesante es que aumentó el interés en lightning network un proyecto el que lightning network es una solución de escalado de capa 2 para bitcoin impulsada por la apertura y financiación de canales de pago entre usuarios y a lo que le dedica varias ilustraciones el reporte de coin metrics de esta semana es que los datos de texas statistics info un proyecto de colaboración entre ellos coin metrics y bitmex research sugieren que el crecimiento de lightning network ha aumentado en los últimos meses aquí tienen la gráfica de el estado de la red de la main net de el lightning network es una forma conveniente de facilitar los micropagos y remesas en el salvador por ejemplo las billeteras habilitadas para lightning strike y bitcoin beach vale o let de galo y se han mantenido entre las aplicaciones financieras más descargadas si la gente del salvador que son los hermanos de américa central se están poniendo las pilas usted no tiene excusa ya sea que esté en panamá en costa rica en méxico en españa en cualquier país de américa latina para ponerse a estudiar para ponerse a minar para tener su billetera digital noticia de interés a los que somos usuarios de ciudad minera y ya estamos minando el lunes salió la noticia de actualización sobre el ascenso mensual de rangos y qué bonito que además de minar la compañía nos reparte hasta treinta y cinco por ciento en comisiones en bonos por ejemplo los bonos de ascenso mensual de rangos pagaderos en bitcoin son para un constructor cien dólares para un desarrollador doscientos cincuenta dólares para un gerente tres mil quinientos dólares para un director cincuenta mil dólares en bitcoin para un alcalde cien mil dólares en bitcoin y para un gobernador trescientos cincuenta mil dólares en bitcoin y conozco algunas personas que han alcanzado los rangos de gobernador son once los rangos de alcalde son más de veinte y los rangos de director y gerente son cientos de personas comunes y corrientes que un día se lanzaron a la piscina y comenzaron a minar bitcoin o un altcoin por un contrato de alquiler por lo tanto aterrizando voy a darle las opciones seguras para entrar en los cripto activos con este servidor rafa vilagud la esfera de la nueva cripto economía es apasionante y compleja no hay mucha gente con títulos en esta materia y no cabe duda que revolucionará el sistema financiero tal como lo conocemos no vacile en contactarnos para ampliar la información cómo educarse y cómo diversificar recursos y tiempo de la forma más amena y segura con el movimiento la segunda oportunidad mineros independientes afiliados a ciudad minera mining city usted cuenta con doscientos ochenta y siete episodios gratis en spotify para comenzar lo único que tiene que hacer es inscribirse completamente gratis con la persona que lo está invitando y si no lo está invitando nadie como es por invitación de un miembro activo aquí les dejo el enlace mi mining city punto com referra al register tico se pueden registrar bajo tico al registrarse gratis le ofrecemos de cortesía un análisis de necesidades de bitcoin que es confidencial personal y dura entre 15 y 20 minutitos y el truco está que al registrarse usted pone su nombre y un correo el que usted quiera yo le recomiendo que para las criptomonedas utilice un correo que no es el mismo correo que usted utiliza en todos los demás usos y a mí me llega una notificación cuando alguien se ha registrado bajo tico en mining city y yo me pongo a la orden escribiéndole un correo electrónico las recompensas diarias de la minería del bitcoin en agosto del 2021 han sido espectaculares si son medidas en satoshi o medidas en dólares los mineros usuarios de mining city cobramos cada 24 horas por 1100 días y aquí tengo con fines académicos y educativos la ilustración de cinco planes de minería de enero hasta el acumulado de agosto y el acumulado del año gracias a nuestra experiencia de 43 años redirigimos los robots de bitcoin ball en 2020 a bitcoin en 2021 con un alto valor de miles de millones de dólares para los usuarios que tomaron nuestro consejo experto agosto acumulado hasta el día de hoy 17 ha sido el mejor mes del 2021 y el segundo mejor mes fue el mes de marzo de 2021 como se ve en esta bonita gráfica a color de elaboración propia con nuestras bases de datos así pues no importa que el bitcoin llegaba llevaba tres días encima de 47 el día de ayer cerró en 46 y el día de hoy cerró en 44 mil 695 no importa la volatilidad del bitcoin porque si usted promedia precios minando todos los días recibe satoshi y minimiza la volatilidad en el precio del bitcoin además de eso hay dos toquen que también puede minar el btcv y el el cash en total ofrecen 18 planes así que s ha 2 5 6 6 para bitcoin 6 para el cash y 6 para btcv un tip un portafolio sano debería tener de 90 al 100% de bitcoin y máximo un 10% de tokens les voy a dejar una tarea que hace tiempo no les dejo tarea para mejorar la experiencia de aprendizaje suscríbete si no te has suscrito al canal ralvis de youtube comparte en tus redes este episodio si te ha agregado valor deja tus comentarios preguntas y opiniones y lee el artículo la paradoja de las finanzas descentralizadas publicado hoy 17 de agosto por nuestros amigos de arca análisis económico del iesa el contacto con este servidor rafa vilagut si no tienes a nadie que te haya invitado a participar en ciudad minera es en costa rica más 506 6 1 10 8 6 6 5 y en la descripción del canal de youtube le dejo los enlaces de mi huella digital las redes profesionales y académicas para que pinches y me dejes tu comentario o te conectes con nosotros en la más en la que más te gusta los amo a todos muchas gracias por haber tenido la paciencia de llegar hasta acá estos son nuestros principales socios mon bitcoin y bitcoin y la unión iberoamericanos y la unión iberoamericana de escritores que me regalaron un premio en el año pasado los amo los quiero muchas gracias por su amable atención y les recuerdo mi teléfono celular en costa rica más 506 6 1 10 8 6 6 5 esta presentación ha sido con carácter educativo y no representa un consejo de inversión así pues hasta la próxima les deseo feliz noche madrugada o día dependiendo de qué continente y de qué país me estés escuchando chau chau no 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 no